El turno ahora a Ramona Rieta, izquierda unida. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, yo para venir a este debate, pues, voy a informarme de la situación municipal, no solamente de lo que veo, ¿no? Si se inaugura un parque que estaba programado ya, si inauguran cosas, voy a ver qué información me transmite mi ayuntamiento. Entraba en la página web municipal, voy a ver qué información puedo extraer de ahí. Y voy a la información presupuestaria, por ejemplo, entonces veo que está la liquidación del presupuesto 2009, no la del 2010 todavía, cuando incluso el Estado ha publicado ya sus cuentas anuales. Pero bueno, entonces, evidentemente, la información es escueta, unos cuadros de liquidación en escuetos, pero sí salta a la vista que cada año, por lo menos en 2009 y viene el 2008, se dejan de pagar unas obligaciones variables de 18 millones, 17 millones, que se pagan al año siguiente. Es decir, con la información que se publica en la página web es complicado sacar conclusiones del todo, porque es bastante escasa, ¿no? Incluso obligaciones de pago de que las personas ya tienen derecho a cobrar, o sea, que han cumplido lo que hay en el contrato y tienen que comprar. Además tenemos unos gastos comprometidos, es decir, que se han firmado contratos que están en ejecución, hablo de 2009 porque en el 2010 no tengo datos, de 2.656.000 euros. Es decir, y frente a eso vemos que arrastramos unos derechos de cobro, o sea, el ayuntamiento tiene derecho a cobrar de ejercicios anteriores unas cantidades que, por ejemplo, al empezar 2009 eran 26 millones de euros, de los cuales se cobran 3 millones a lo largo de 2009, es decir, hay 23 millones de esos derechos de cobro que teníamos anteriormente, con lo cual no me atrevo a hacer una afirmación rotunda porque la publicación de datos es escasa, se podría explicar un poco más, pero evidentemente, evidentemente hay un déficit oculto importante en San Sebastián de los Reyes en la forma de obligaciones de pago que se dejan pendientes para los años siguientes y para mantener ficticiamente unos derechos de cobro, de dudoso cobro, como si fueran ingresos que se van a realizar en realidad. Con lo cual, evidentemente, hay un problema presupuestario grave. Ramón Arreta y Cierro Díaz. Sí, vamos a ver, para terminar el tema presupuestario, es decir, cuando se dice que está menos endeudado es cuando hay menos deudas de préstamos, digamos, eso es lo que cuenta el capítulo 9 del presupuesto. Pero si las deudas las tiene esas empresas que no cobran y tardan mucho en cobrar, estadísticamente no cuentan, este es el tema. Entonces, en San Sebastián de los Reyes nos encontramos, no pongo en duda, como no hay un balance, no sé cuáles exactamente los pasivos financieros vivos, pero es evidente que estamos debiendo, y se genera en 2009, un remanente de soberanía negativo de 20 millones de euros. Es decir, estamos debiendo dinero que los gobiernos futuros tendrán que pagar. Con respecto a la cuestión de los impuestos, evidentemente pagar impuestos a nivel individual a todos nos duele. Pero yo voy a decir una cosa, sin impuestos no se hace nada. En España la presión fiscal es del 31,5% del PIB. Es decir, de cada 100 euros que se producen en España, al final de 2010, se dedican a gasto público 31,5, se pagan impuestos, perdón, gasto público, se pagan 31,5 de impuestos, cotizaciones a seguridad social, todo sumado, absolutamente sumado. En Alemania, Francia, etc., están 39, 38, 40, y los países nórdicos, Suecia, etc., en torno a 49, 50. Ahora vayamos a ver ese tópico de cuántos menos impuestos mejor. Vayamos a verlo. ¿Está España, Rumanía, que son los que están por debajo de nuestra presión fiscal, mejor que Suecia, Noruega, Finlandia? ¿Qué queremos? Es un tópico que nos están contando de que bajar impuestos es bueno. Lo que pasa es que la estructura fiscal es injusta. Es decir, lo que no podemos es pagar por el IBI, que tú tienes un piso comprado hace 30 años, te lo viene el catastro, te dice, oiga, que le han tocado en el catastro 20 millones, que en vez de costar 10, su piso vale 30. Y como el IBI es un porcentaje de la base imponible, es decir, del valor catastral, tú puedes como ayuntamiento congelar el tipo de gravamen. Puedes poner, decir, no, no, mi tipo de gravamen lo dejo en un 10. Pero un 10% de 100 es 10 y un 10% de 200 es 20. Estricto está diciendo que tú congelas, pero no congelas, porque te están incrementando el valor catastral. Y, sin embargo, las transferencias del Estado y de la comunidad autónoma, que es lo que debería financiar fundamentalmente a los ayuntamientos, porque los impuestos de la renta y sociedades son los más justos y los que deberían gravar de verdad la capacidad adquisitiva, estamos aquí viendo una competición a bajar impuestos, a bajar impuestos, y que, lógicamente, los servicios se resienten. Y, por último, en cuanto a transparencia. Yo sé que hay agencias ahí que descalifican la transparencia. Para mí, transparencia es muy sencillo. Que el ciudadano normal que no sepa contabilidad pública le expliquen con palabras sencillas en cómo está su presupuesto. Y eso se puede hacer. Yo se lo hago si quieren ustedes. Muchas gracias. Vamos a comenzar por Izquierda Unida. Ramón Arrieta, principales propuestas de su partido. Pues, bueno, no voy a entrar en sectores. Voy a entrar en un compromiso de lo que no cuesta dinero. Primero, no cuesta dinero ser transparentes, de verdad. Es decir, querer que la ciudadanía esté informada de verdad, publicando la información de forma comprensible, publicando los salarios de todos los representantes, publicando qué personal de confianza se tiene contrato de y por qué, y justificando que no existen funcionarios que puedan ejercer la labor de ese personal de confianza, es decir, ser muy restrictivos en esto, y participación ciudadana informada, porque es muy bien participación ciudadana, pero ignorando los recursos de que disponemos. Como no tengo más tiempo, pues muchas gracias.